¿Cuándo le perdiste el respeto, o sea? No, a nadie le perdiste el respeto, ¡ah! Tengo el gusto de estar con Isaac Delgado, pues aquí está en el carro a punto de ir a vacunarse, pero te agarramos así como al vuelo, ¿no? Isaac, querido, ¿cómo estás? ¿Qué estás? ¿Estás? Pero mira, papelito, estás con un traje lindo, con el pañuelito, siempre un caballero tú, ¿no? Hasta se está saliendo, Mariela, qué gusto. Estar contigo en esta tarde realmente es un privilegio. Recuerdo que en inicios tú fuiste una de las personas que me brindó, me abrió las puertas para una entrevista. Sí, pero tú vas en Canal 1 y fuiste a entrevistarme a la radio, ¿no? Exactamente, sí, sí, así fue. Gracias por ello, por cierto. No, imagínate, gracias por esta entrevista y me llamó la atención desde un principio tu afinidad, tu cercanía, tu relación, con Dios y la de toda tu familia. Y hablamos de eso también y que por eso te llamas Isaac. Isaac significa risa. El que sonríe, así es. El que sonríe, Isaac. Bueno, cuéntame cómo es tu relación con Dios, cómo naciste dentro del mundo espiritual, tú, Isaac, no tu familia. Bueno, te cuento que yo nací en una familia cristiana, papá, mamá, cristianos evangélicos, porque creo que todo el que cree en Cristo es cristiano, independiente de la denominación, el católico, mormones, todo lo que creen en que existe Cristo es cristiano. Bueno, en todo caso, nací en una familia cristiana y bueno, los valores fueron inculcados desde la cuna y es así como donde siembras, después hará su fruto, instruir al niño su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. El que cuando tus padres tratan de inculcarte más que valores y no es la enseñanza de la palabra como tal, sin irnos tanto al ámbito religioso por si acaso, pero creo que cuando hay bases, que hay muchas cosas y leyes de vida que salen de la palabra, que salen de la Biblia, que es el libro de hecho más vendido en el mundo. Así es. Y allí es el libro más sabio. Y el de mayores es hermoso. Exactamente. Entonces tú vas a Proverbios y te llenas de sabiduría, vas a Salmo, o sea, caramba, o sea, más allá de verlo en el ámbito religioso, creo que es un manual de vida, así como cuando compras un televisor, como cuando compras un vehículo, te viene la Biblia, o cuando vas a hacer una obra de teatro y te dicen, bueno, ya tienes la Biblia, o sea, el manual que te indica lo que vas a hacer en esa obra de teatro, cuál es el personaje, qué es lo que vas a desenvolverte en la vida, bueno, está el cual. Es lo que nosotros, como seres humanos, tenemos que desenvolvernos en la vida. Entonces, yo lo tomo por ahí. En estos momentos de tu vida, que uno siempre, cuando pasa los diferentes momentos, quiere que Dios te hable y busca en la Biblia, y a veces la abre y te sale un versículo, este es mío, esto es para mí, pero te da una fuerza, una cosa que tú sales al mundo con toda la coraza y sales a, si Dios está contigo, ¿quién contra ti? En este momento, en este momento, ¿cuál es la palabra de la Biblia que te fortalece en medios, en medios de críticas y elogios de tu situación actual? Yo lo comenté hace un par de semanas, creo, así como una entrevista con un pastor, gran amigo, Carlitos Villacrés. Yo tengo dos frases que las aplico en la vida, de hecho, como persona, para poderme desenvolver en este ámbito. Yo creo que cuando tú obedeces a la Biblia haces el bien, o sea, voy a hablar como que muy a la morocha, ¿no? Haces caso, como dice por ahí, hazme caso, dice tu papá o tu mamá. Habla como José Delgado, no hay problema. Todos nos gustan, todos nos gustan. Yo creo, yo creo, yo creo y fielmente que detrás de eso existe una bendición, hay una recompensa y yo creo que detrás de la obediencia está la bendición y si tú eres persistente, eres insistente en lo que quieres y no, bueno, hay tanta enseñanza en la Biblia de la que tú puedes aprender, hay grandes personajes, creo que si me pongo a dar nombres ya me vuelvo a dejar una especie de culto o sermón, pero hay grandes personajes en las que tú puedes encontrar grandes enseñanzas que insisten, que la persisten y que lo consiguen. Yo creo que detrás ¿cuál versículo es el que te acompaña ahora en este tiempo? ¿En este tiempo? Yo no tengo un versículo, pero siempre digo Dios es bueno. Dios es bueno en todo momento porque me cuida, porque me bendice, porque bendice a los que están conmigo, porque en cada momento no me ha desamparado y él es fiel, fiel y justo para las personas que le agradan. Creo que eso es importante. Yo creo, si me pongo a hablar de esta manera, muchas personas van a empezar a decir ¡Este va a querer religioso! No, indistintamente de eso, yo creo que... Ese eres tú, ese eres tú. O sea, yo soy un ser humano común y corriente, tengo muchas equivocaciones, tengo errores, pero a millares surgir, me voy a equivocar, me voy, voy a errar, voy a caer, pero lo importante de eso es no tener remordimiento que es totalmente diferente a tratar de redimirse o decir, bueno, yo me caí y ya no voy a volver a hacer, voy a tratar de hacer las cosas bien y a la vuelta de la esquina las cosas estás volviendo a hacer. Eso se llama prácticamente remordimiento y acá no es que lo que se busca es eso, sino tratar de transformar, de ver para qué sirvió esta experiencia exactamente. ¿Imaginaste tener tanta atención mediática en este tiempo? Estar en todos lados, salir en todas las redes, que te quiera todo el mundo entrevistar, o sea, ¿te imaginaste alguna vez que eso podía pasar? Creo que creo que desde el momento en el que yo llegué acá a RTS, por ejemplo, te lo cuento así de una manera muy rápida, cuando yo llegué a RTS fue bonito porque ese es el cambio que tú estás teniendo pero por recompensa al esfuerzo y al trabajo. Entonces, cuando yo hago esa transición, comenzaron a llegar pues, Isaac, qué bueno que cambiaste de canal, ahora vas a estar en ese tiempo del Club de la Mañana y bueno, querías entrevistarme algunos medios, unas entrevistas por aquí y por acá. pero no es lo mismo, Isaac, la de ahora, la de ahora, la atención mediática que tienes ahora, ¿te la imaginaste? ¿Qué pasa con la atención mediática? No, no, ¿te la imaginaste alguna vez? La verdad es que no. No. ¿Te soy sincero? No. Y entre críticas y enogios, ¿cómo te sientes tú? Entre críticas y elogios, ¿no? Me quedo con lo bueno. Te quedas con lo bueno. Claro. Pero una etapa pues que la compartes con tu familia, Isaac, una etapa que la conversas con tu familia, una etapa que realmente quieres que sea transparente con todos. El pilar fundamental de cada persona creo que es la familia, el núcleo familiar es muy importante en cualquier situación de la vida y cuando tú tienes una buena comunicación, cuando tienes un buen trato, cuando no existen tapujos, cuando no existen secretitos, todo es claro, todo es transparente, como dice una amiga Crystal Clear, creo que eso es importante, creo que eso es importante y marcha bien. Claro. Marcha muy bien. Yo creo firmemente que cuando una familia está bien cimentada en la comunicación, todo fluye, todo marcha. Eso es así. Tú comentabas que cuando habías entrado a RTS, pues la gente obviamente también te dio atención mediática porque siempre en un cambio de canal hay una atención mediática. También... Indudablemente. Hay mucha gente que también te decía hoy vas a estar trabajando con Úrsula, qué lindo. O sea, porque Úrsula obviamente todos la admiramos como ser humano, como presentadora, como todo, como madre, como todo. Y también la gente te decía vas a estar con Úrsula, qué maravilla que vas a estar con Úrsula. ¿Qué decías cuando la gente en un principio te comentaba así como que guau, qué bacán que estés con esa mangalada? Bueno, a ver... No, es una muy buena pregunta. Ajá. Es una muy buena pregunta. No me alejo a la realidad y bueno, voy a ser un poco infidente solo con esto, así que no nos vayamos más allá, que estoy tirando mucha cuerda. Entre tantas conversaciones que hemos tenido, bueno, mira, yo creo, la admiro, la respeto, bueno, ahora en esta otra etapa son otros sentimientos, pero en ese momento yo dije, bueno, voy a trabajar con ella. Chévere. Y todo el mundo decía, bueno, sí, gracias a Dios, bueno, es algo bueno el hecho de trabajar con ella, pero, pero por Dios, sí, voy a trabajar con ella. ¿Cuál es el asombro? Mira, yo creo que todas las personas, no desmerezco porque una gran trayectoria, una persona excepcional, linda, no solamente físicamente, sino de corazón, de sentimientos, mira, es lo mejor que puede existir en el mundo, pero, pero me voy al otro lado, pues tampoco es que, que pues, todos somos humanos, tiene piel, tiene ojos, boca, yo también tengo ojos, tengo boca, tengo un coeficiente intelectual el cual me puedo desenvolver, puedo hablar. Entonces, entonces llega un punto en que a mí sí me, no, no, no me cuadra la cuestión esta de que, de endiosar a las personas. Entonces, yo digo, ok, estoy trabajando con ella, está muy bien, pero exacto, no puede ser, está trabajando, sí, por Dios, es con ella. Ya. Exacto. Mira, yo puedo trabajar al lado, así sea del presidente de los Estados Unidos o al lado de un alien, que, bueno, un alien es totalmente diferente, ¿no? Pues te van, sí, ya, esos manes tienen que solamente, pero, en todo caso, todos somos, todos somos, todos somos capaces, todos somos iguales, o sea, no hay por qué. Una cosa, una cosa. ¿Cuándo le perdiste el respeto, o sea? No, a nadie le he perdido, a nadie le he perdido el respeto. Es una canción que la mujer dice, pierdeme el respeto ahora, o sea, ya no me respetas tanto, sino que déjate ver cómo eres. O sea, si me explico. Sí, sí, sí te cacho, sí te cacho. No, me cachas. ¿Cuándo le perdiste ese respeto? No, yo creo que, yo creo que siempre hemos sido buenos amigos. No, pero yo, yo entiendo, porque todo se basa en la amistad, pero ¿cuándo se le perdió ese respeto? A ver, es que tiene doble significado. ¿Cuatro meses? ¿Cinco meses? La pregunta aquí es de perder el respeto, el respeto siempre está presente. Tú sabes al respeto que me refiero, o sea. Bueno, ese tipo de respeto creo que los dos no tenemos y siempre lo vamos a tener ahí, es algo muy personal. Pero ya lleva algún tiempo, ¿cierto? Eso habrá su momento para poderlo manifestar, creo. Óyeme, pero hablando ampliamente sobre el tema de las relaciones en general, cuando uno sigue, o sea, cuando uno sigue la Biblia, cuando uno sigue pues valores de la Biblia, una de las cosas que te dice la Biblia es que tienes que guardarte para el matrimonio. Indudablemente. Eso es muy complicado tanto para el hombre como para la mujer. Indudablemente. Pero cuando tú tienes, mira, lo importante de una relación sentimental, hablando de manera general, cuando tú pones a Dios en medio de una relación, Él se va a encargar de que todo sea correcto. ¿Por qué? Porque no va a existir. Lo incorrecto según la Biblia, o sea, de un poquito ponerlo a nuestro gusto. Yo te lo digo, te lo digo, estoy haciendo una catarsis. Estoy, digamos que, porque es algo que a nosotros los que leemos la Biblia siempre nos taladra. Indudablemente. Pero justamente cuando, como te lo estoy diciendo, cuando pones a Dios en el centro de la relación, Él se va a encargar de que todo este tipo de cosas se vayan disipando. ejemplo, no sé, se me ocurre, actos de infidelidad, cuestiones de, no sé, otro tipo de inmoralidades, podría ser. Fornicación, por ejemplo, lo que se llama fornicación. Fornicación. Entonces, todas esas cosas se van disipando sin que tú quieras, porque se convierte en un placer el hecho de mantener esa relación cimentada en una base firme y esa base se llama Dios. Y vuelta lo manifiesto y lo repito, no estamos hablando de una manera o de una forma religiosa, lo ponemos como una manera genérica y como manual de vida. Más allá de que ella con tanto contacto íntimo, o sea, ya Dios lo bendecirá, lo bendecirá. Sí, Dios se encarga de bendecir de diferentes maneras, y Él se encargará de... En otras palabras, ¿eres virgen? Qué pregunta, por Dios bendito. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Yo estaba preparado y yo decía, Mariela, es espectacular para hacer ese tipo de preguntas, ¿sabes? Y eso es algo... Mira, mira, y te voy a responder con toda la necesidad del mundo. Respóndeme directo, no me hagas la retórica completa. Chuta, es que ahí me coges a cargo, porque esas cosas... Ni siquiera... Mira, te voy a responder así, ni siquiera mis panas de barrio... No, no soy tu pana de barrio también. ¿Ah? ¿Qué? No, ni siquiera estoy diciendo, ni siquiera mis panas de barrio, porque siempre cuando tú estás en el grupito de la esquina, el que más vainas ha hecho con chicas o el que se le ha tirado a más gallo bello es el que tiene los pantalones, el más bacán, el más chévere. Créeme, que me importa un comino lo que piensen. Isaac, ya, ¿para cuándo has vacilado? Ya, pues Isaac, ¿cuándo es el man? Mira, ¿cuándo te la papeas? ¿Cuándo te la... Mira tú, si pasó o no pasó, ese es mi problema. Usted, si quiere pensar si pasó o no pasó, ya, ese es el problema usted. Pero yo creo que en ese aspecto me gusta ser muy reservada. Qué bueno. Me vas a disculpar por no responderte esa pregunta. No, siempre ha sido así, Isaac, desde que te vi yo sabía que eras un caballerito en todo sentido. Claro que no me has respondido absolutamente nada todavía, pero bueno, está bien, está bien. Escúchame. Y van a haber algunas, porque yo sé que tus preguntas tienen ese salsero de zinc de picante. Pero una novia, una novia sin nombres en una entrevista, ¿qué tuviste una novia por algún tiempo? Cuando fue la primera y la única que he tenido en mi vida. De hecho, bueno, vamos a ser sinceros en esta vida y realmente he tenido una que sí, cuando tuve 20, de 20 a 22 años y pues luego a los 25 estuve saliendo con alguien por un buen tiempo. Nunca se formalizó. Fue lo único que faltó formalizar, pero creo que llevábamos una vida así como enamorado de un noviecito, o sea, fichorazo. Pero de cogerle la mano. Claro, solo cogerle la mano. No, 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 no. Cogerle la mano, qué besito. Normal, o sea, creo yo, sí. Y has tenido ese, pero tú eres un chico que puede enamorar a cualquiera. Tocas violín, realmente eres, te encanta la música, o sea, realmente ese tipo de cosas sí vienen contigo desde chiquito también, Isaac. Claro, sí, sí, sí. Mira, esto es gracias a mis padres, todo a papá, mamá, yo creo que quien soy ahora es gracias a ellos porque desde pequeño te inculcan no solamente valores como personas, sino también en conocimientos. yo siempre quise ser futbolista y no lo logré. Sí, sí. Sí, jugué en algunos equipos de segunda categoría, estuve en Fede Guaya, uno que fue a encañar equipo de Cristo, pero no se dieron las cosas, Dios sabe por qué. Mira, mi segundo plan de vida o mi as bajo la manga, si no era futbolista, decía, tenía que estar dentro de un medio de comunicación. detrás de esas decisiones que yo tomé en mi vida, caramba, no sé si puedo ser un poco infidente conmigo mismo porque esto es algo que no lo sabe absolutamente nadie. Voy a hacerlo contigo. Caramba, bueno, a ver, seamos un poco más. Cuando yo estaba en la Fundación Ancadil que yo tocaba en la Orquesta Sifónica de Juvenil del Guasmo, tenía 12, 13 años, 12, 13 años. Vengo, bueno, mi familia tuvo un bajón económico muy fuerte, muy fuerte. Entonces, en esos tiempos en el que estás en esa transición de niño a adolescente a joven, tú experimentas muchas cosas y una de ellas fue que llegaba llegaba, no recuerdo bien si era la sobrina, la hija, no recuerdo bien, de Yesenia Mendoza. Ya. Creo que era sobrina. Nosotros tuvimos un concierto en el Palacio de Cristal y tú sabes que Yesenia tiene su escuela de danza. entonces, en una de esas pues tocando así, la típica de niñito cuando tienes 13, 13 años, y la ves pasar y... mira tú, desde pequeño siempre he tenido esa facilidad de que... Ay, ojitos claros, ay, qué niño bonito, chiquitito. Entonces, desde chiquito podía aprovecharme de hecho de eso. Entonces, yo digo, bueno, vamos a aplicar aquí, me acerqué a aquel conversador, mira, mi bola me paró, mi bola me paró, pero una de las primeras así como que... Y yo asumí que era porque tocaba en la fundación Huancavilca, que porque no tenía dinero, porque no era de familia adinerada, entonces, yo dije, desde ese momento, y dije, bueno, viene de familia, tiene dinerito, no sé, algo tiene que hacer familiar para Alfaro, Yesenia, que son personajes públicos de relevancia, si en este momento, y a mí me encantaba el fútbol, yo desde los ocho años juego fútbol, jugué en la Cemento Rocafuerte, fútbol club, en ese tiempo ya no existe, yo dije, si yo soy un futbolista profesional, mi segunda opción va a ser estar en un medio de comunicación, y nunca más en la vida va a llegar una persona a decirme que no tengo, no tengo, creo que desde ese entonces empezó mi tarea por tratar de conseguir no solamente el factor económico, sino también en conocimientos, en valores, en crear una persona y también impartir de que no necesariamente tienes que tener un estatus que estar acá, que yo lo tengo todo, que te miro por acá, creo que eso no forma una persona, yo creo que los valores y lo que hay en el corazón es lo que refleja, es quién eres, y ese es otro lema que yo tengo en la vida, la que la humildad es la clave al éxito. No hay duda, te rompió el corazón, ¿no? Es la hija de Alfaro, venía de Argentina, es lo más seguro. No sé, no me acuerdo, porque yo medio consulté y me dijeron el familiar, te estoy sincero, ¿rubia? ¿rubia? Ni me acuerdo que era cabello castaño. Eres rubia, ¿te han gustado la rubia? No, no, era cabello castaño, ¿seguro? No creo. Sí, no, no era cabello rubio, era cabello castaño. Ya, ok. Te rompió el corazón, ¿no? Y eso te ayudó en la vida. Digámoslo así, quién sabe, no sé, la verdad, pero bueno, en todo caso, eso me incertó, desde allí partió el punto, o soy futbolista o estoy dentro de un medio de comunicación y he trabajado arduamente para tratar de conseguirlo y bueno, o sea, yo, caramba, yo puedo ver a quien sea en la calle y para mí todos son personas admirables, honorables, se merecen el mismo trato, mira tú, yo voy en zapatilla al centro comercial y digo, ay, ¿por qué? Hay una zapatilla, por favor, ahí aplícala de que tiene plasta y se viste como quiera o como sea, nada, tampoco así, no, pero, no, es que tengo plato por si acaso. Oye, escúchame, ¿y tus hermanos son así como tú en forma de ser, físicamente, todo este tipo de cosas? Bueno, soy el único que salió con los ojos verdes, de hecho, eso fue una promesa de mi abuelita, en el hecho ya de muerte, mi mamá le dice a mi abuelita, le dice, mami, tú, ¿por qué no me regalaste tus ojos? Entonces, ya mi abuelita, creo que eso fue una semana antes de que fallezca, le queda viendo a mi mamá y le dice, hijita, yo te prometo que tu primer hijo va a tener mis ojos. Mira tú, soy el mayor de cuatro y solamente yo tengo este color de ojos, que cada vez que mi mamá me dice, esos eran los ojos de tu abuelita y una vez cuando yo era chiquito me lo comentó, me lo contó porque yo no sabía, pensé que era por parte de mi padre. Mi papá tiene los ojos verdes pero no tantas y verdes y en uno de esas se le salieron las lágrimas porque, o sea, caramba, esta ley de la vida, esas promesas que se cumplen, que parece hasta cierto punto paranormal, que no, que es inexplicable, pero todo tiene una razón de ser, la verdad, o sea, tú solamente crees, al que cree todo le es posible. Y tus papás siguieron creyendo y pudieron recuperarse de las vicisitudes que tuvieron en su época. Mira, yo creo que eso fue parte del aprendizaje de la enseñanza de vida para ellos, simplemente porque cuando tú, cuando tú, cuando tú le crees a él y dejas todo de manos de él, en esos tiempos papá andaba como que medio macho cabrillo y toda la vaina, caramba, pero creo que las oraciones sobre todo de mamá fueron respondidas, ahora somos una familia creyente que también tiene sus altibajos, como toda familia normal en el mundo tiene problemas, pero lo importante es cómo sales de estos problemas y ahora, en la actualidad, mi familia creo que se ha vuelto un ejemplo y lo digo por mis padres cómo se comportan ahora. Hay familias, mira, ya tienen ellos, yo tengo, ya van para 32 años de casados, 33 años de casados, pero mira, sí, pero ellos han tenido los problemas que es para que se hayan separado hace rato, créeme, pero creo que esos son los valores del amor sobre todo, así es, que han hecho que ellos se mantengan juntos y que esa enseñanza nos las impartan a nosotros y eso es lo bueno porque cuando tú ves ese ejemplo, eso es lo que quieres seguir y eso es lo que quieres transmitir y eso es lo que tú sigues, esos son los pasos que sigues y por eso es que soy así también, en todo caso. ¿Con quién quieres casarte? Mira, es una muy buena pregunta, mi realidad en este momento es una, la estoy viviendo a plenitud de vida, la estoy poniendo en manos de Dios y que sea su voluntad. Y si pudieras describir a esa mujer con la que quieres casarte, ¿qué cualidades, tres cualidades que debes tener? Tres. Rápidamente te la puedo responder. que me, que me, que me, que me, que me ame, sobre todo, que, bueno, que primero, que me ame a mí, que primero ame a Dios. Exacto. Que me ame a mí por segunda y que le guste o que quiera crecer junto a mí, que me incentive a crecer y de la misma manera y que cuide lo que tenemos. Y la diferencia de edad importaría, sería una, una característica que tú tomarías en cuenta para un matrimonio. Cuando, yo lo creo que lo dije en algún momento y cuando hay amor creo que las diferencias creo que pasan a tercero, cuarto, quinto, sexto, octavo, noveno, décimo plano. En el tema del amor, la razón, la lógica, no tiene cabida ni espacio, es una cuestión de sucedió. Más bien, y como lo dije, el amor siempre se cultiva, se cultiva ¿cómo? Se cultiva con cariño, se lo cultiva con respeto, se lo cultiva con confianza, se lo cultiva con comunicación. Yo me baso en eso. Es mi filosofía. ¿Quieres tener hijos? Eso es algo que no lo veo ni lo avizoro realmente. ¿No? ¿No? No es algo que no es una cuestión de que digo, por ejemplo, tú me haces la pregunta ¿quieres convertirte en el mejor dentro de tu rama? Yo te voy a decir exacto porque eso lo tengo mentalizado y es mi objetivo de vida. Me haces esa pregunta y yo te voy a responder no, no, no lo veo. Pero no tener hijos es una opción en tu vida, no tener hijos. ¿Y una opción que tú la tomarías bien? ¿Como por ejemplo? No, o sea, una opción, no tener hijos, el decidir no tener hijos es una opción en tu vida que no pasaría nada si no tienes hijos tuyos. Claro, yo no, caramba, es que si no lo tienes como meta de vida o como objetivo es como por ejemplo Nunca, nunca lo has tenido, nunca has tenido, nunca has tenido como yo voy a ser papá porque hay chicos que son así, ¿no? Que casi, casi que son papás de chiquitos, ¿ok? Así es, y tal cual en las mujeres, o sea, yo quiero crecer, tengo que tener 25 años para poder tener mis hijos, es mi prioridad de vida, bla, 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 Y hay otras que no, como dice Marielita que ya decidió no quiero tener hijos según ella, ¿no? No quiero tener hijos, no quiero tener hijos, no quiero tener hijos, o sea, no quiero, ahora hay muchos milenios dentro de ese grupo que son así, o sea, no lo entiendo, pero es una realidad del momento. Indudablemente, indudablemente, o sea, es así, cada quien tiene, cada quien es un mundo, cada quien es un universo, o sea, todos somos diferentes y justamente, por eso eso es lo rico de la vida, ¿no? Que nadie ha sido diseñado de la misma manera, todos tienen sus características y todos son totalmente diferentes, por eso nadie tiene la misma huella digital, o sea, caramba, somos raros, si me preguntas a mí, ¿te consideras raro? Podría ser, no lo sé, pero eso es lo bueno de la vida, ¿sabes? Eso es lo chévere, yo creo, encontrar este tipo de situaciones que, ah, qué bueno, ah, qué chévere, yo pensaba de esta manera, pero tú lo piensas igual, tampoco piensas igual a mí. Somos únicos, es la unicidad del ser humano, no hay duda. ¿cuál es la persona más importante en tu vida en este momento? la persona, las personas más importantes, mis padres, la persona más importante, mi madre, sí, sí, te cojo a cargo, te cojo a cargo, ¿no? Mira, cuando tenga que responder esa pregunta, la haremos en su momento, pero no me vas a sacar información. A ver, como dice Juan Gabriel en otro tema, lo evidente, no se pregunta, obviamente. por favor, o sea, por favor, por favor, ya, 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 te voy a decir, te voy a decir las personas, te lo voy a responder, ¿sabes qué? ya, te lo voy a responder, veo, veo que has sido muy respetuosa en ese aspecto y lo considero y te lo agradezco y te voy a responder esta pregunta porque creo que te lo mereces y porque creo que no lo merecemos. No voy a ahondar mucho en el tema tampoco porque ese es un acuerdo al que hemos llegado tanto ella como yo. Tampoco voy a negar que estamos, que estoy en, estoy con alguien porque es evidente estoy con la persona más increíble, maravillosa del mundo que puede existir. Pero sí, Dios, mis padres o mi familia y ella. Uy, se me puso la piel de gallina. No existe, no existe más nada ni nadie en esta vida. Así está, puestecito y se lo he comentado también a ella, fin del comunicado. ¿La vas a extrañar ahora que ya no vas a estar todas las mañanas contigo en RTS? Uf, como no tienes idea. Pero es parte de la vida, es un proceso de la vida y esto creo que nos va a ayudar, va a ayudar en la relación. Lo importante es que nos fortalezca. Así es, tal cual. gracias Isaac por esta entrevista. Te mando un beso y dale un beso a Úrsula. Por favor, de tu parte y de mi parte, para que sea por doble parte. No, para tu parte, bésala bien. Con más tiempo todavía. Mariela, qué gusto haber compartido contigo esta tarde, muchísimas gracias. Te envío un fuerte abrazo. Un besote, mi vida. Dios te bendiga de verdad de todo corazón. Igualmente, bendiciones para ti, Mariela. Cuídate. Y bueno, nada, aquí en mi corazón, gracias lindo. Que Dios te bendiga. ¿Qué pasa con Mariela? Llegó a ustedes gracias al auspicio de Nature's Garden, Interagua, Utec, Farmatón, Magui, Engistol y Neurexan, Vitafos, Diners Club, Calipto, Ceviches de la Rumiñahui, Municipio de Guayaquil y Peiles.